directo al festival se llama zona backline presente manejando el buen rix quédate puto voy a pasar por un buen de tráfico como es clásico ya en la ciudad de méxico amigos como ustedes sabrán siempre está y eso que no estamos en la ciudad de méxico verdad en el bonito estado de méxico donde el buen mufasa lisa simba que nunca vaya no pero bueno amigos ya vamos ya estamos aquí a el gps marca que estamos a pueden ver a tres minutos a tres minutos del lugar vamos a grabar vamos a grabar aquí un poco de los de los pinches maniquí por la red de yukongos by sailor y muchas bandas más y ahí vamos a hacer este vamos a ver si podemos hacer dinámicas y alcohol que no creo porque es para todas las edades entonces si no vamos a hacer hay una dinámica loca ya lo van a ver ustedes y bueno de cien de cenos si ustedes ven esto y nunca se subió el vídeo del evento es que morimos algo como lo van a ver si nunca se subió tal vez alguien día hay una cámara lo va a subir a youtube pero bueno amigos entonces vamos a ver cómo llegamos me queda Que afuera Aunque llueva Sabes que no miento Y puedes entender Y que no estoy mal Es cosa de temer Tal vez no quieres regresar Bueno amigos, aquí estamos ahora Con Polar Radio Que ya los tuvimos ahí en zona Backline Otra vez, otra vez Pero uno más, uno extra Porque la vez pasada no venía ¿Cómo te llamas hermano? Jesús Jesús Esteves Guitarro, ¿no? Porque esa vez creo que no pudo ir No sé qué problema tuvo por ahí Pero bueno, aquí estamos con Polar Radio Chingón, ya casi van a entrar a tocar ¿Cómo se sienten? ¿Qué pueden decir del evento? Todo esto Pues estamos algo un poquito nerviosos Pasaron muchas cosas Pero creo que va a salir todo muy chido Esperamos que la gente que esté le eche galleta Y pues esperando nada más una banda Que es Yukon Y ya después seguimos nosotros Ok, ya estamos cada 20 minutitos De que toquen ustedes Llamero, llamero Hay que recuerden que todos están muy sobrios Todos están muy sobrios Este es un lugar serio Este es un lugar serio Aquí no se toma Aquí se viene a tocar Pura arte, ¿no? Le deseamos toda la suerte Polar Radio Pero la pregunta que saben Que Zona Backline siempre viene con su desmadre Siempre viene con su desmadre Entonces, ¿cuál es la pregunta Que estamos haciendole a todas las londas? ¿Por qué nomes tendrías? Yo ya pasé por eso Sí, él ya pasó Yo ya pasó Yo oficialmente soy el Tigre Tapia Sigue el mismo Sigue el mismo Tigre Tapia Yo, John John Yo, Blackzilla Blackzilla Oye, ese está bueno, ¿eh? Se escucha muy violento, güey Polar Radio Les deseamos toda la suerte Chau, que toquen muy chingón Les va a ir muy chido Y ahí vamos a estar apoyándolos Esperemos que toquen invasor Van a tocar invasor Sí, invasor Ahí estamos Y gracias Frutástica Frutástica Condones Prudence Que ya me los chequé, güey Ya los chequé Están bien ricos, güey Como son de sabor De hecho, por eso no pasamos a camerinos Porque está lleno de... Ya saben, ahí Polar Radio Un like Ahí a su página Apóyelos Facebook.com Diagonal Polar Radio México Ahí está Polar Radio De todos modos, chequen la sesión también Que le vamos a dejar aquí el link Aquí está apareciendo el link Una sesión muy chingona De las mejores visitadas, ¿eh? Gracias a la gente La mejores visitadas Ahí estuvo Y seguimos aquí en el Sama Fest ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo él le da a Osvaldo? No, que Frank sí sabe jugar Ah, pues sí, ahí anda ese güey, es como gamer ¿Sí? Bueno, al menos tienen uno que se defienda, ¿no? Sí, ya nosotros tomamos chelas que se jueguen Ajá güey, entonces mira, la reta no es sólo contigo obviamente, es con todos los maniquí Nos vamos a aventar una partida, ¿de qué juego? No lo sabemos todavía Pero es la reta, zona backline versus maniquí, ¿la aceptan? Sí, va, la aceptamos Ah, entonces ahí está ya la reta, aprovechamos este momento, íbamos a hacer un video más producido Ya lo clochaste Pero, pero, pero que, el que, el que gane que... Ese día podemos sacar unas chelas, podemos sacar por ahí un pompín Es que nada, es improvisado, ya ves, ¿cómo somos? Ajá, entonces ahí está la reta aceptada, maniquí, de todos modos, muy chingón Estamos en contacto, sigan viendo su sesión, redes sociales de maniquí Facebook maniquipan y Twitter que es maniquimx, ahí, chequenlo Ahí está maniquí para que lo sigan, y bueno, seguimos aquí en el festival Samahua Ricks, última banda, última banda que entrevistamos hoy, no es la última de la noche, nos cierra Pero nosotros tenemos que ir a casa a dormir, porque somos niños buenos, Ricks Más bien, ya todos nos vamos, ¿no? Todos nos vamos, ya Goodbye Sailor, rifados, rifados en el escenario de verdad, muy chingón Muy buen desmadre, muy buen desmadre, y ya lo están viendo ahorita, aquí vamos a hacer el cambio Ya regresamos, es un desmadre, es un desmadre de verdad, fue un desmadre pero muy chingón Ahí se subió maniquí, ¿quién más estaba por ahí? Yukon Yukon Por supuesto, en estos momentos estamos promocionando nuestro primer EP, ya está a la venta Tiene cinco canciones que grabamos con mucho esfuerzo, pero sí, estamos en eso ahorita, promocionando nuestro disco Después pueden encontrar más hijos de la banda en nuestras páginas de Facebook ¿Cuáles son sus redes sociales? Díganlas, díganlas Por supuesto que sí, nuestras redes sociales O sea, bueno, nos encuentran en Facebook, en Twitter y también en Instagram y en Youtube En las primeras tres nos encuentran como Goodbye Sailor, sí, Facebook, Twitter Por ahí estaban diciéndose el hormón o algo así Ah, sí, es que es nuestro álbum La cabula La cabula En Instagram No te metas Sí, tú no eres de la banda Y Youtube, Goodbye Sailor videos, ahí están todos los videos que hemos hecho y música Ok, bueno, pues ya chequen allá, Goodbye Sailor, ya vieron el desmadre bien chingón que traen Y los queremos invitar aquí, que vengan al programa La invitación oficial, como se lo hicimos a Yukon, aquí los abrochamos O sea, les decimos, tienen que ir, ahí está un pataco Yukon, por ahí Cayeron, cayeron, van a ir Saliendo del baño de mujeres Saliendo del baño de mujeres Pero bueno, les hacemos la invitación oficial también a Goodbye Sailor, que se vayan a echar ahí unas rolitas Unos live session, una entrevista y la famosa en acá Que podemos adelantar algo ahorita Nos caracterizamos, no nos conocen por hacer sufrir un poquito a las bandas en Requeban Maniqui lo pasó, hicieron ahí una canción de las, ¿cómo era? Las ubres de la viuda Las ubres de la viuda Y bueno, es una preguntita que creo que ya te la habíamos hecho a ti hace rato Pero la vas a volver a responder ¿Cuál es, Rix, por favor? Si fueran pornstar, ¿cuál sería su nombre? Yo, el perpetrador Perpetrador ¿También te habrías contestado, verdad, hermano? Sí, sí, sí Si yo fuera hombre y fuera pornstar, mi nombre sería Penetrator Penetrator Yo creo que yo sería la mujer del maja de todo el mundo, si fuera mujer porn Es que eres mujer pornstar ¿Sí? ¡Exacto! Yo no sé ¿No hay nombre? No hay nombre ¿Richita? 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 Yo soy... Dani de Rix Muy bien, muy bien, entonces está hecha ya la invitación para los paisanos Esperamos verlos próximamente acá en el programa Muy chingón y pues nos despedimos con esta, con esta entrevista Esta fue la última, Rix, estuvo muy chingón el Festival Sama, segunda edición Ahí los patrocinadores, frutástica, por aquí había una, ahí Frutástica, Prudence, que mira, mira, amigo, ya llevo mi dotación, güey Ya hasta lo probaste, güey, ya Y también, ¿quién más fue patrocinador? Dikis, ¿no? Dikis también es tu patrocinador Y bueno, pues ahí, gracias a Héctor también que nos invitó, que estuvimos acá de medio Muy chingón, nos la pasamos muy chido, disculpa, se lo sigan así y nos vamos a ver próximamente Es un hecho Ahí estuvo, amigos, el Festival Sama, hasta la próxima ¡Bien! 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 Bueno, ya, sí, ya se terminó el Sama Fest, estamos, pues llegamos de día y vean, ahorita esto ya está de noche, ¿no, Rix? Yo estoy comiendo pizza, güey, está muy perrón, güey Está comiendo, está chingón esa pizza, güey Muy chida, güey La compramos por acá en estos rumbos de Naucalpan Y fue un día pesado, sí, fue un día pesado, pero muy chingón ¿Qué quieres a la izquierda? ¿Qué quieres a la izquierda? ¿Cómo viste el evento? Muy chido, todas las bandas rifaron Poca Madre, Yukon, chingón, mis respetos, Goodbye Sailor también Y Maniquí, Polar Radio Todos, ¿no? Todos muy chingón, esperamos ahí a las bandas que no han estado con nosotros Que estén en el programa y coman pizza Es saludable, no, aparte acaban de ver el desmadre que se hizo al final Estuvo muy chingón banda, de verdad, nos late mucho hacer esto Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con amigos y compañeros Que ya se volvió Maniquí también como parte de Zona Backline, ¿no? Casi se menciona en cada programa, güey Entonces, qué chido, qué chido que se sigan haciendo este tipo de eventos Y chavos, los dejamos porque estamos cansaditos Ahorita vamos a ir a echar un buen pompín Ojalá, ojalá un buen pompín Sabroso Sabroso, hasta la próxima